¿Qué tal mis seguidores? Bienvenidos a un nuevo video Pues nos vemos pronto, ya me voy Me voy hasta los Estados Unidos Ya me voy aquí en el banderilla ¿Quién no tiene recuerdos De estos autobuses? Comenten Si se han subido en uno de estos Me tocó ir hasta atrás Pero aquí andamos grabando para todos ustedes Se siente la adrenalina, miren nomás De igual manera vamos escuchando La música del chofer Va muy romántico el chofer El autobús va bien lleno Hasta la gente va parada La gente va practicando, va chismeando Y yo me voy para los Estados Unidos Así que nos vemos pronto mis seguidores Espero que les guste el video Para aquello que les traiga recuerdos Que viajaban a Misandra, Colipa, Fuchique, Vega A Lapa En estos banderillas Todavía existen, miren nomás aquí andamos Vamos a dar El rol por ahí Cuídense mucho Que esté bien Los saludos a su amigo el Pifas Nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video